Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar en mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de mallaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un niño de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un niño de amigos y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con un monote Y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un niño de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un niño de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un niño de amigos y así más fuerte poder cantar Ver la paz del futuro quiero tener un hogar seguro Quiero a mi hijo pisando firme, cantando barco, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mala amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento, quiero llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!